Estamos ubicados acá a lo interno del crematorio que fue inaugurado por Conco Sur este viernes. Un proyecto bastante novedoso y único acá en la región Brunca de Costa Rica. Veamos esta información. Felicitaciones a los amigos de Conco Sur que hoy están en esta inauguración de este crematorio Vida Eterna. Y ganas tres. Ahí está. Un aplauso también. De esta manera se dio por inaugurado el primer crematorio en la zona sur del país, que está ubicado en el Campo Santo Vida Eterna en Pavones de Pérez Celedón. Este es un proyecto de Conco Sur que apostó por esta propuesta novedosa y única en la región Brunca, además de convertirse en la primera cooperativa en asumir un proyecto de este tipo. Ya es un nuevo proceso, ¿verdad? Hemos visto cómo la tendencia de las familias, de los jóvenes, ¿verdad? Ya no es tanto sepultar, sino procesos más rápidos, más eficientes e incluso más amigables con la naturaleza. Y en razón a eso, viendo las exigencias que iba teniendo el mercado y que nuestros clientes también iban creciendo en este tipo de servicios o de solicitud de servicios, fue que hace aproximadamente dos años empezamos el proyecto, empezamos las proyecciones del proyecto, ver qué tan viable era y pues gracias a Dios hoy estamos inaugurándolo y en unos 15 días ya empezamos a dar los servicios propiamente. ¿Cómo funciona el proceso? El equipo trabaja a base de gas, de gas GLP, el cuerpo ingresa al horno, es sometido a altas temperaturas y podemos decir no que se quema, ¿verdad? Que es lo que creemos, sino que más bien se evaporan todos los líquidos, la grasa del cuerpo y lo que obtenemos son los huesos. Esos huesos posteriormente son procesados y ahí es a donde obtenemos las famosas cenizas, ¿verdad? Que es lo que se le entrega a las familias. ¿Cuánto más o menos tarda el proceso en cada persona en el caso de acá? El proceso, en casos normales, anda entre cuatro y cinco horas. ¿Y solo se podría un cuerpo a la vez? Sí, pero ya básicamente porque así lo establece la legislación nacional, únicamente un cuerpo por turno. Es importante rescatar también que aunque el proceso dura de cuatro a cinco horas, previamente, antes de ser incinerado, debe recibir una autopsia. Entonces, también por eso se puede extender un poquito el tiempo de espera de seis a ocho horas, ¿verdad? La verdad, nuestra expectativa es que las familias nos entreguen a su ser querido y a más tardar en un plazo de doce, catorce horas, pues nosotros se los estemos devolviendo para que ya puedan continuar con sus actos o bien que se haga todo el evento religioso, la vela, ¿verdad? Y posteriormente la incineración ya va a quedar a gusto de cada familia. La obra tuvo una inversión de 200 millones de colones aproximadamente, los cuales se lograron por medio de financiamiento de Infocop y también recursos propios de la cooperativa. Ha sido algo innovador, porque en el país hay pocos cremadores y este es el primero operativo. Y esto nació una idea entre el consorcio y el Infocom por la parte de asistencia técnica y lo que nos llevó a plantear el proyecto, a llevarlo a financiamiento y poder otorgarle los recursos suficientes para poder hacer la construcción, que hoy estamos ya inaugurando. Sin duda alguna es una gran oportunidad y damos infinitas gracias a Dios por poder prestar este nuevo servicio en Pérez Celedón y en la región sur. Un crematorio que yo creo que venimos a cumplir las expectativas que las nuevas tendencias se están teniendo en todo este tema de servicios funerarios. Hoy damos por inaugurado prácticamente este proyecto que ha sido para nosotros, nos hemos enfocado bastante en estos últimos dos años, a partir del 2020 que tomamos la decisión de traer este proyecto a la región y hoy pues empezamos esa tarea muy entusiasmados, dándonos a conocer y poderle servir a toda la región para que puedan obtener este nuevo servicio que sin duda alguna les ayudará muchísimo. Estamos muy felices. Y novedoso. Y novedoso a la vez. Es una nueva, como les digo, es una tendencia que hoy se está marcando y nosotros queremos estar ahí para ofrecerle a nuestros clientes, al público, esa oportunidad novedosa de poder despedir a sus seres queridos. Pero con COSUR no se queda ahí, viene más. A parte de esta estructura también se hizo un laboratorio de patología o una morgue donde contamos también, estamos esperando ya un equipo de enfriamiento donde también le podemos garantizar a las familias que tienen seres queridos en el exterior y que tal vez quieren esperar para hacer la despedida de su ser amado uno o dos días, pues podemos garantizarles esa espera a través del equipo de enfriamiento que se está colocando también en el laboratorio de patología, todo dentro de nuestras instalaciones. Para la gente interesada en el servicio, ¿qué tiene que hacer? Llamarnos, contactarnos y nosotros hacemos lo mismo que ha hecho con COSUR en estos casi 20 años, adaptarse a las necesidades del cliente, adaptarse a lo que las familias quieren, hacer esos servicios personalizados, esas despedidas, ese último adiós, darle ese cariño a su ser amado con los más altos estándares de calidad de profesionalismo y muy apegados al sentimiento humano, ¿verdad? a ese valor que tiene la persona que estamos dejando ir o que está partiendo. Para más información sobre este nuevo servicio, pueden comunicarse al número telefónico 89-91-0778. Para todas aquellas personas interesadas, como veíamos en la información, se esperaría que el servicio ya esté disponible a la población en alrededor de 15 días. Lo único que tiene que hacer es comunicarse acá al consorcio para tener todos los detalles correspondientes.